Hola que tal gente de youtube, les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la primera parte del resumen de FUT Champions gente de esta jornada Vamos a ver que equipo llevamos, llevamos un equipo que mucha gente me estuvo pidiendo por bastantes días Vamos a comenzar, desde la portería se van a dar cuenta que equipo es En la portería, Ochoa, ya saben que equipo es este Bueno, pueden estar entre dos, vamos a resolver esa duda El portero en general me está pareciendo este portero bastante malo Sobre todo porque Ochoa, para ser honestos, tiene jugadas como que, es que se lanza demasiado No sé cómo explicarlo, es un portero que a veces el tiro va sencillo Y en vez de quedarse con la bola, se lanza y da rebote y eso provoca muchas segundas jugadas Es lo que me he dado cuenta, deja muchas segundas jugadas este Ochoa Vamos a la línea defensiva, Rodríguez y Zambrota los centrales porque no hay lateral izquierdo en la liga MX Y Murillo el primer central por derecha Y en la parte izquierda, vamos a colocar a, ¿dónde está? Se me perdió, aquí está, González Pires Vamos a dar una opinión un poco corta de esto Zambrota muy buena lateral, la verdad este, aunque es el Prime Donde lo coloquen va a rendir bien, es un ícono Y pues vamos a los otros que son los que les pueden interesar Que no se suelen usar mucho Este Rodríguez es bueno la verdad, con 10 de química Es cumplidor la verdad, para ser honestos es cumplidor, me sorprende bastante O sea, no se queda corto, no flojea, es cumplidor No te va a hacer lo de un Semedo Headliner tal vez o algo así Pero cumple bastante bien, no le pides nada Luego un Murillo, es bastante, bueno no bastante, es buen central hasta ahí Tiene ritmo, tiene defensa, tiene físico que es lo que se le pide un central Lo único es que es demasiado tosco, entonces es muy similar al Mammoth Para los que no usan el Mammoth, hagan de cuenta es el Mini Mammoth Es el Mammoth, así de fácil Es muy tosco a veces y un poco agaricivo en algunas juegas, pero es bueno Así que den salida con el Mammoth, es el Mammoth Y este es todo lo contrario, le falta defensa, le falta físico Y es ágil en cancha, es súper ágil y no es lento, tiene un buen ritmo aceptable Pero le falta un montón de defensa, a veces va uno a uno contra cualquier delantero Y el rebote lo pierde, no corta los balones bien, porque le falta defensa Le falta bastante defensa, es el principal tema con este jugador Vamos al centro del campo, donde también coloqué otro ícono Vamos a empezar por la... ¿Por qué se puso? Bueno, vamos a comenzar por el extremo por derecha Aquí en el extremo por derecha vamos a colocar al señor Dorlan Pabón Dorlan Pabón, ahorita les voy a mencionar un poco más esa carta Y vamos al medio del campo, donde voy a colocar al... Por derecha, vamos a buscarlo por banda izquierda Miguel Ángel Ayun, el DMC por derecha Gignac, aunque les sorprenda, el Bómboro Gignac Ahorita se acomoda en la plantilla Y Mijael Balak mexicano El de la Liga MX, el Balak que jugó en México Y pues bueno gente, decidir de estos jugadores Voy a decir primero como los uso Mi medio campo es pivote, juego con la 4-2-3-1 Un pivote es este Balak y el otro es la Jun Gignac en banda izquierda, Pabón, banda derecha Y vamos a completar el MCO Es... Es Camilo San Betzo Este Camilo Y... Es Cebollita Rodríguez, mi delantero Bueno, cabecita Rodríguez, perdón Eh... Luego Balak es muy bueno este, la verdad Me sorprende bastante Me gustó muchísimo este Balak Me salió de transferible y lo estoy usando Y hasta la fecha Lo único que siento es que se cansa bastante rápido Pero es una carta brutal Es muy buen box to box Recomendado Luego... Como MC La Jun Cumple medianamente Porque como vemos Tiene stats En todas O sea Tiene 5 de pie débil Tiene elevado a elevado O sea, buenos war rates Luego tienen casi todas las stats Como arriba de 75 Pero... Se queda bastante flojo en el físico Para jugar en la media cancha A mi gusto Así que lo saco al medio tiempo Por normal Invento a Mendy de medio centro Luego Yignac Yignac No se me hizo tan tronco Como yo esperaba Responde medianamente bien Mmm... Lleva 11 partidos Una sola asistencia La verdad Para ser honestos No lo uso bastante Porque... Como lo tengo en banda No lo aprovecho Por decir así tanto Pero... En el tema... No le entra el juego Que es lo importante Banda derecha Pavón Rápida Es muy rápida esta carta Y el tiro es bastante bueno Para la verdad De Dorlan Pavón El tema es que no tiene 4 skills Lo cual a mi me afecta muchísimo Para un jugador en banda Elevado, elevado Lo cual hace que baje bastante Que a veces es bueno Pero a veces hace que Cuando estás en la contra Lo encuentres muy atrás 4 de pie débil está bien 11 partidos 4 goles 2 asistencias Para un banda Para mi está muy bien Hace muchas cosas bien este pavón No es una carta super top Pero es una carta Como tipo Orsic Tipo 6 Este tipo de cartas que cumplen Aparte tiene el rasgo de tiro Con el pie exterior Que ayuda bastante En bastantes tiros cruzados Es buena carta Vamos a la chicha Que es lo de arriba Camilo Zambetso Y Rodríguez Voy a dar mi opinión De los dos Camilo sorprendentemente Me parece increíble 13 partidos 16 goles 8 asistencias 4 de skills 4 de pie débil Tiene un tiro espectacular Tiene un tiro espectacular Gente espectacular El tiro de Camilo Es espectacular La verdad que es sorprendente Es rápido Ágil Muy regateador Vean si estás de balance Agilidad Es muy completo En el tema de regate Luego aparte tiene fuerza 83 O sea es muy difícil Que lo tumben Es muy buena carta Lo uso de MSO Y me está dando mucho juego Me da muchos partidos Esta carta Es muy buena Luego este Rodríguez También me sorprendió bastante Ya lo había usado antes Pero no me había gustado Y esta vez que lo estoy usando 8 asistencias 8 goles Me parece Que el pie débil Sobre todo es una mentira Tiene 5 He notado muchos jugadores Muchos goles con zurda Con esta carta Skills Para mi le falta ahí Pero es una carta Que se siente la velocidad Es súper rápido Y ágil En cancha Gente se mueve Súper Parece Benyeder Parece Benyeder El tema con esta carta Es la estatura Que este año Sabemos que los jugadores altos Y menos en skills A veces hay ciertas jugadas Donde Defensas más Más físicos Se la quitan Luego Esta carta Sobre todo Lo que le flojea Para mi a veces Es el tiro Porque A pesar de que con zurda Y derecha Tira igual Hay muchas jugadas Que las tengo con derecha Incluso Y me las falla Frente al arco Es lo que Es el principal disgusto Que tengo con él Pero es súper ágil Súper rápido Muy buena carta También la verdad Sobre todo Los dos de que arriba Son buenísimos Camilo me encanta Camilo es buenísimo Y este murillo Es salvable Pero Meh Meh Porque es muy tosco La verdad González Pires Para mi Flojea bastante Y pues será la opinión De este equipo Y pues vamos a empezar Con los partidos Que lo voy a dejar Aquí Empezamos este primer Partido Contra este rival Que obviamente Todos los rivales Van a tener equipos Mejores que el mío Pero este tenía Kaka Super Prime A Joe Félix A Joe Félix Hacetado Full Sumer Hit Prácticamente Iba a hacer Un partido Contra una plantilla Infinitamente superior A la mía Obviamente Esta plantilla fácil Me puede dar Un repaso Si jugadores Mejor que yo Empezamos Minuto 30 La Jun Para Rodríguez Rodríguez Se quitaba uno Luego corría Frente del arco Se quitaba otro Con una finta Del gatillo Y vean Es lo que tiene Este jugador Que vieron Esa finta Que hizo Ramos Es super ágil Esa finta Solo hace Con jugadores Como él Ben Yeder Por eso Se ciña Ese tipo De jugadores Que son Hiper ágiles Y el jugador El rival Más bien De saque De centro Kick off Glitch Todo lo conocemos Minuto 32 Me hacía la contra Gol Ahí gol Pero pues nada Que hacer La verdad No pude defender En ningún momento Minuto 43 El rival Mendy Para Kaká Kaká Para Dembele Dembele tocaba Para Kaká Ya estaba muy Dentro del área Y me remataba De frente Con Ribery Que iba entrando Solo No sé Como el lateral Izquierdo Zambrota Lo dejó entrar Así Pero Pues bueno Minuto 45 Empezamos a perder El partido Vamos a minuto 65 Ya había metido Los revulsivos El primer partido O sea Davis De medio centro En vez de Mendy Pero luego Metí a Mendy Mejor Y otra jugada Aquí con Rodríguez Que vean De zurda Cañonazo El primer poste 2 a 2 Les digo Que de zurda Y derecha Crea mentira Exactamente igual Exactamente igual O sea Que te va a fallar Te va a fallar Y los que te va a notar Te va a notar Luego Minuto 95 Ya en el tiempo extra Jugada aquí Con Dorland Pabón Dorland Pabón buscaba el espacio Tenía en el centro Solo a Dembélé Y Dembélé se abría Ahí despacio Con una finta Que notábamos El 3 a 2 Ya empezamos a ganar La verdad Todo el partido Me sentí más cómodo Que el rival Pero pues Por circunstancias No había podido notar gol Minuto 102 Riveride revulsivo Tocaba para Dembélé Y Dembélé otro gol 4 a 2 Ya nos poníamos En el tiempo extra Ya con esto Asegurábamos la victoria Prácticamente era imposible Que nos lo robara el rival Minuto 120 El rival aquí Formaba una contra Modric para su Joao Félix Joao Félix Ahí le pasaba muy bien A Tal que iba entrando solo Y a Tal me anotaba El 4 a 3 Pero ya en minuto 121 Me mandaba a callar No sé por qué Si le estaba dando ahí un baño Pero pues bueno Nos ganamos Ganamos ese partido Victoria Hasta cierto punto Tranquilo Porque en ningún momento Sentí presión Ya que siempre me sentí confiado De poder sacar el marcador Así que nos llevamos La victoria Siguiente rival Esta plantilla Obviamente también Mejor que la mía Pero no era tan sorprendente Como las otras Obviamente este rival Como menciono Pues la plantilla Iba a ser mejor que la mía Así que Tenemos que jugar Un partido prácticamente excelente Minuto 19 Vamos a tener esta primera jugada Camilo De frente al arco De zurda Vean Golazo de Camilo Empezamos 1-0 Ganando al minuto 9 Gol bastante sencillo Minuto 24 El Rodríguez Buscaba el espacio Con un palante Para atrás Y va de frente al arco Nos quitábamos Con una finta al rival Y la Junta Se abrió un espacio Y con una finta Y 2-0 Minuto 25 Este partido La verdad Lo dominé De pe a pa Partido súper sencillo Minuto 40 Otro gol va a caer De nosotros Véanse a jugar ahí Para Camilo Que Camilo Con una finta Se quita al portero Y luego Con arco vacío Definida 3-0 Minuto 42 Jugada para Nosotros otra vez Minuto 56 Contra Que armábamos brutal Otra vez Camilo De frente al arco Y Camilo Vean Pum Una finta para quitarse el portero De frente al arco Gol 4-0 4-0 Estábamos dándole un baño al rival O sea Partido facilísimo para nosotros Y vean lo que pasa El rival nos pausa Nos pausa el rival de toda la vida ¿No? Nos pausa Casualmente no se va Yo digo que está haciendo cambios Tal vez No lo sé Dejo la pausa Vean Ya pasaron la delante De ahí para que no se quede A tu olvido Habían pasado 20 segundos Me desconectó Me desconectó Pero de una manera tan extraña Que O sea No me sacó de los servers Más bien No me desconectó Pero me sacó del partido Y no me dio la victoria Ni la derrota Eso tengo que decir No me dio la derrota Pero no me dio la victoria En un partido Que iba ganando 4-0 Y En qué mente cabe Y Que si vas ganando 4-0 Te vas a salir del partido 4-0 Y claro Perdíamos ese partido Y después nos tocaba Contra este rival Contra esta plantilla Que era increíblemente superior Aún más a la de los otros O sea Increíble Lo de ahí Es Increíble gente Luego ya este partido Estaba enojadísimo Para empezar No había jugado este partido Minuto 9 Ya con una contra Y el rival Y un lagazo Me anotaba el 1-0 Empezamos perdiendo Minuto 56 Vean ese gol Vean ese gol No, ese gol ya me mató Minuto 72 Ya todo Yo todo tirado al frente Mis jugadores no defendían nada Se quita muy bien ahí El portero Hay que decirlo con Ribery Me anotaba el 3-0 Ahí un error mío La verdad Error de Kinder Me anotaba 4-0 Este rival Me está haciendo pedazos Me hizo pedazos Este rival 4-0 Perdíamos el partido Nada que decir Derrota Este rival Me ganó bien Pero el pasado Es una vergüenza Que Ganando 4-0 Te saqué el partido Y te dé derrota O sea En qué mente cabe Que si vas ganando 4-0 Te vas a salir del partido De esa forma Es ridículo Lo de EA Ridículo Pero bueno Ya dicho eso Pues En términos generales Del equipo Ya lo mencioné Defensa Flojea bastante En algunas posiciones Y pues Sobre todo El tema La de Piresi Y la Jun Muchas jugadas Entran por sus lados Pero bueno Este equipo Siempre Tienen Piezas flojas Pero la delantera Me gusta mucho Camilo Y Jonathan Son muy buenos Así que Vamos a ver Hasta dónde Llegamos con este equipo Y pues bueno Espero dejen su like Comenten y suscríbanse Para estar viendo más videos No olviden Seguirme en Twitter Que está en la descripción Y en Twitch Que también está en la descripción Y hasta la próxima